Hay un dicho que dice, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. La pregunta del millón es, ¿ustedes creen, los que están allí, que ese dicho se cumple? ¿O solamente, pues, es un dicho? El público, que está en todas, va a opinar, y obviamente me encantaría. Especialmente cuando una rica millonaria, que se hizo de la noche a la mañana sin que le haya sudado, la tiene a la madre sentada en un mueble, como si fuera, pues, prácticamente un estropajo. Y nosotros criticamos el tema, porque ella lo expuso en sus redes sociales, y no somos, somos críticos de críticos en el programa. Esperando que todos en casa estén súper bien, el día de hoy es sábado. Sábado de ternura, sábado de aventura y sábado de pasión. Y siempre le cambiamos un eslogan dentro de las tres frases que decimos dentro del programa. Así que por ese lado, ¿qué le puedo decir? La Benítez, la misma que viste y calza, colocó a su madre como si fuera prácticamente un estropajo, y acá tenemos que criticar a esa mujer porque las madres son santas, y debe tratarla como una reina. Así que por ese lado, quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse a mis canales adicionales que son Rodolfo del Prado, Amor, Rodolfo del Prado, TV con Fuego, y Rodolfo del Prado, el hijo del rey sin censura. Siendo críticos de críticos, este es el canal oficial dentro del programa. Los otros canales que acabo de mencionar se tienen ustedes que suscribir, porque muy pronto estamos preparando la nueva escenografía para hacer otro contenido totalmente distinto. Así que los invito a suscribirse. También quiero agradecer al público por apoyarme con los comerciales. Apoyándome con los comerciales, valoras el trabajo que yo hago dentro del canal y dentro de la plataforma. El día de hoy hablaremos, por supuesto, parece que la señora tuviera algún problema dentro de esa casa. Particularmente yo siempre, las mamás siempre me causan ternura, ¿no? Las mamás de los que yo critico también, porque obviamente son mamás, y gracias a esa señora, ella está ahí, está aquí en el mundo, y ella debería estar agradecida, y no exponer a su madre al sentarla frente a un mueble y ponerla en las condiciones que la colocó, porque obviamente las condiciones que se le ve a la señora es realmente criticable. También quiero decirle al público que me apoyen, pues, con un live y con sus comentarios, y que aquí está también el tema de la monetización, así que por ese lado también pueden apoyarme con el PayPal. Vamos a cambiar el tono de la música y vamos a comenzar a hablar, así como ella critica a la señora Toni Star, ¿no? Que es la mamá, la suegra del señor, pues, la señora Camille, ¿no? Ahorita voy a ordenarme, porque ustedes saben que yo sufro de dislexia y a veces me termino equivocando. La suegra del señor Mayer, la señora que se casó con la señora Camille, la señora Star de Camille, bueno, así como la criticó en algún momento, nosotros vamos a criticarla a ella, pero no de la forma como ella criticó a la señora Star, sino la vamos a criticar de otra manera, de manera constructiva, porque como a ella le encanta destruir la vida de las personas, nosotros aquí vamos a hablar de su madre de manera constructiva, porque realmente lo que vimos dentro de su Instagram habla mal de ella. Ay, mamita, ¿pero qué podemos esperar de ti? ¿Qué podemos esperar de ti? Es la pregunta del millón de dólares. Mi querida Elizabeth Struncki, alias La Benítez, dentro del medio. Ay, Dios mío, y tenía que yo subir, pues, aquí algo voy a aprovechar mientras lo estoy conversando con ustedes, para poderle mostrar prácticamente las fotografías que le quiero mostrar. Es por eso que me olvidé y ahorita me acabo de acordar y tengo que apagar la luz para poderle mostrar las fotografías. Y aquí estoy de regreso de nuevo. Todo lo que tengo que hacer cuando no hay presupuesto para la producción, pero así empieza uno y después poco a poco va escalando en la vida. Oh, no, Benny. Ah, no, que tú no empezaste así, ¿eh? Tú no empezaste así, querida. Tú no empezaste a escalar en la vida, pues, con tu sacrificio y con tu esfuerzo, como hemos visto en el transcurso del tiempo, a muchísimas mujeres empoderadas dentro del medio, como, por ejemplo, a Damaris López, que es una damisela por donde la miramos a comparación tuyo, por supuesto. Y que la fortuna que ella tiene, que es muy grande, déjame decirte, pues, ella la ha cultivado con esfuerzo, con sacrificio, y también con muchísimo talento del cual tú careces, querida. Entonces, no hay punto de comparación entre una señora, en toda la extensión de la palabra, luchadora del cáncer, y que obviamente la venció a comparación tuya, que termina siendo una ordinaria ridícula dentro de lo que nosotros vemos en las publicaciones que haces día a día. Como recordar es volver a vivir, le voy a hacer a recordar a esta ordinaria que dicen que es una teibolera, según lo que dicen las malas lenguas, que fue lo que publicó su marido hace un mes exactamente atrás. El Día de las Madres fue aquel mes en el cual yo estoy hablando, y que obviamente recordar es volver a vivir, y te lo voy a hacer recordar para que el público, si es que el público se olvidó, tal cual. ¿Se dan cuenta todo lo que tengo que hacer yo aquí en lo que es producción? Ay, Dios mío, pero así se empieza, ya hemos dicho, dentro del programa. El Día de las Madres, Pepe Garzucci publicó una foto de la teibolera. ¿Cuál es la foto en cuestión? Aquí la tengo para que el público no diga que estoy desactualizado y que no me preparo para hacer el programa. Esta es la foto en cuestión. Se la voy a mostrar. Esa es la foto que publicó Pepe Garzucci, donde la vemos a ella prácticamente sin maquillaje, estirada con un poco de hilos rusos, y el marido atrás sonriente, el pobre calabacini. Claro que sí. Esa fue la foto que publicó el Día de las Madres, Pepe Garzucci. Y obviamente, pues, la sacó a ella toda en andrajos y destruida porque obviamente no existían los filtros para que le puedan acompañar. Y ella le reclamó el hecho a su marido. ¿Qué cosa fue lo que le dijo? Acá lo tengo, porque obviamente yo tengo que estar en todas, ¿no? Le dice lo siguiente a Pepe Garzucci, su mujercita. Mi amor, gracias por la inigualable experiencia de mi vida en haberme convertido en madre. Es el más bello regalo que Dios me ha dado. ¡Oh, qué novedad! Es el más bello regalo que toda mujer siempre tiene dentro de su vida, querida. No es una novedad, pero ella lo quiso plasmar para que todo el mundo lo lea. Como a ella le encanta ser una figureti. Entonces, dice, el más bello regalo que Dios me ha dado. Pero, para ser sincera, ¡ay, esta se pasó de sincera! A la que le gusta rajar de todo el mundo del espectáculo y después le gusta colocar las fotos con los artistas que le ha dicho Zambacanuta. ¡Ay, bien sincera, bien honesta y leal es esta tipa, por supuesto! Entonces le dice, pero para ser sincera, si te contesto con cualquier... ¡Ay, espérate! Dice, para serte sincera, dice, ¿no? Si contesto, como cualquier mujer en privado, le diría a su pareja. En pocas palabras, lo que le estaba diciendo es que pudo haberlo hecho en privado, pero no, ella lo quiso hacer público. Entonces ella, como el hombre publicó la foto, ella quiso darle su respuesta de manera pública, ¿no? Y no de manera hipócrita, según ella, ¿no? Dice, mi amor, cuando publiques fotos mías, por favor, pon donde esté arreglada mínimo, pintadita, y de esa manera no me sacas con cara de perro. En pocas palabras fue lo que ella le dijo, y aquí está el texto, donde ella le comienza a decir su marido, la vez pasada en un programa, yo se los mostré, y aquí se los vuelvo a mostrar nuevamente. Ese es el Facebook, perdón, el Instagram oficial de ella, y ustedes pueden sacar sus propias conjunturas, de acuerdo a lo que yo les estoy mostrando, mi querido público. Bueno, ella lo criticó al marido, a raíz de que la sacó así, dentro de su plataforma en Instagram. Ni siquiera fue amorosa con él por el detalle. Estaba más preocupada, ni siquiera preocupada por su familia, sino, pues, preocupada de cómo se veía la mujer esta fría y prácticamente calculadora. Y, pues, estaba preocupada de cómo se veían las cámaras. Y lo hemos visto en varias oportunidades, cuando el seriano, el marciano, ha hecho un primer plano, y ella no ha querido que la cámara se le acerque, porque se le ven los hilos rusos que traspasan todo el cráneo. A ella no le importó lo que el marido podía sentir, que seguramente estaba inspirado, a raíz de que tiene dos hijas, y que la ha hecho feliz, pues, me imagino, con las dos criaturas, que, por cierto, tienen las dos letras en sus nombres, iguales que Isis. Las dos comienzan con I. Ja, 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 ja. Una se llama Ivana y otra se llama Isis. Ya les conté la historia, ¿no? Que Isis Cejas dice que cuando estuvo con Pepe Garza, le dijo que cuando tenga hijas, él le dijo a ella que le iba a poner a sus hijas los nombres con la inicial de ella. Entonces, una se llama Ivana, la otra se llama Isabel, creo, si no me equivoco, ¿no? Y la casa, que es donde ellos viven, una de las casas, o vivían, se le pusieron Casa Luna y sabemos que Pepe Garza, según lo que manifiesta Isis Ceja, es que él le decía Luna. ¿A raíz de qué? A raíz del nombre Isis, que tiene que ver con la cultura egipcia y que significa el nombre de Isis, significa Luna. Entonces, bueno, un arroz con mango. Acá el hombre parece que no podía olvidar a la ex y pues lo único que, y como metió las cuatro patas, lo único que le quedó fue quedarse con la teibolera y bueno, ¿qué podemos hacer? Pues no, los errores se pagan carísimo, querido. ¿Qué te puedo decir? Bueno, aparentemente, a pesar de que ella lo criticó al marido por el hecho, a ella no se le ocurrió hacer exactamente lo mismo con la madre. ¿No te han dicho a ti? Te pregunto, ¿no? Que se predica con el ejemplo. Ay, mi amiga, por supuesto que se predica con el ejemplo. Ay, cuando hablo de estos, comienza a sonar la sirena de la policía y también de la ambulancia. Pero, ¿qué vamos a hacer con respecto al tema? Ella hizo exactamente lo que había criticado en algún momento al marido por el día de las madres. ¡Qué barbaridad! Cualquier persona que ve a la señora como la presenta, cualquier persona quedaría prácticamente, digo yo, indignado de ver cómo esta mujer presenta a su madre en esas condiciones. Y mientras tanto, yo estoy buscando la fotografía que les quiero mostrar porque, lamentablemente, no la había pasado al otro equipo que estoy grabando para que todos ustedes puedan ver lo que yo les quiero mostrar en el programa. Eso pasa, suele pasar, puede pasar en vivo, puede pasar en diferido, pero la cuestión es que pasa. ¿Cuál es la fotografía que ella muestra de su madre dentro de sus redes sociales y que obviamente la voy a mostrar yo a raíz de que ella lo ha hecho público? Vamos a mostrarle al público y para eso vamos a apagar la luz para que se pueda ver. La fotografía en la cual ella muestra de la señora cualquiera que la ve pensaría que la señora está en un centro psiquiátrico. Es lo primero que se te vendría a la mente o de repente también podríamos pensar si ves la fotografía que te voy a mostrar porque es un video y ese video lo puedes encontrar en Instagram de ella, ya en las historias de Instagram de ella, pero yo no lo puedo pasar obviamente porque hay cosas que YouTube no me permite, pero la fotografía sí la puedo pasar. Entonces, pues en esta fotografía donde yo le voy a mostrar a todos ustedes de la rica millonaria famosa latina que le encanta andar vestida con buenas carteras y con buenos trajes de visón y con ropa de marca y todo lo demás la tiene a la madre prácticamente como un estropajo y yo digo desde acá no se supone que tú eres millonaria no se supone que eres adinerada y que te apesta el dinero y que la gente que está allí te comienza a donar dinero entonces no te puedes no le puedes comprar una silla decente a tu madre para que se pueda sentar porque esta es una silla que yo la veo a la señora un poco incómoda no con la silla que le voy a mostrar que ustedes han visto en la carátula donde ella está sentada a comparación de la silla que la madre se sienta aquí la señora prácticamente despeinada ustedes la van a ver toda de juajeringada la señora pobrecita ay señora cuánto lo siento discúlpeme usted con todo mi respeto madrecita linda preciosa de mi corazón nadie tiene la culpa de que Dios de que hayas tenido una hija como esta y hay un dicho que dice cría cuervos y te secará los ojos porque la forma que la está presentando la señora es realmente terrible como lo dije hace un instante cualquier persona pensaría que está en un centro psiquiátrico o de repente está en un asilo para ancianos maltratados y ahí la dejó tirada la pobre señora pero no era su casa yo te pregunto no tienes vergüenza de mostrar a tu madre así no tienes vergüenza de mostrar a la pobre señora de esa manera que se mira peor que una indigente a las afueras de una iglesia pidiendo limosna con el cabello blanco y obviamente pues con un polo que una polera polo es eso no o una camiseta como lo quieran llamar que prácticamente cuesta un dólar ahí está yo no les estoy mintiendo miren el polo que tiene la señora y con un legging de un supermercado y con unos zapatos que me imagino yo que deben ser quien sabe de marca pero ya están recontragastados prácticamente a la madre la tiene como una indigente dentro de la casa la pobre señora miren esto parece sacado de una película de terror miren el cabello de la señora como está toda despeinada la pobre mujer no sabe ni qué hacer y se muere de la vergüenza tanto así que parece que estuviera subiendo el estómago y la millonaria aquella mujer que sale alardeando obviamente de las cosas que la vida le ha regalado la vida no me estoy equivocando las cosas que el marido le ha dado a raíz de que se casó con el hombre de su vida supuestamente y que ella pues dentro de su instagram luce ropa de diseñador de marca mientras que la madre prácticamente parece una pordiosera yo no sé ahí están las imágenes ustedes la acabo de mostrar ustedes escúgenlo por sí mismo yo diría desde acá que si yo veo a la señora parada en la calle en la puerta de una iglesia lo más seguro es que yo pensaría de que ella es una mendiga mientras tanto la hija la vemos así parada con las patas abiertas en el marco de una puerta sin ser consecuente que es una señora y que tiene dos hijas a sus 50 años prácticamente haciendo el ridículo vestida en la cocina con joyas me imagino yo si le ven los brazaletes y los anillos que deben costar una fortuna haciéndose el café mientras que la madre está en su casa prácticamente pues vestida como una pordiosera y no solamente ella ella que se cree rica famosa latina está bien alzada a lo española con las vestidas de marca alardeando las carteras y todo lo que se pone pobre destino de la pobre señora la tendrán sentada digo yo en esa silla las 24 horas del día y no la sacarán a pasear no la llevarán a algún lugar ni nada por el estilo la pobre mujer debe estar afligida por lo que se ve tienes que tener un poco de capacidad neuronal antes de hacer las cosas para que obviamente no seas criticado yo creo que cualquiera de nosotros tenemos a nuestra madre en estas condiciones así con su politico porque somos personas humildes pero esta lo criticable de todo esto es que esta que se cree lo máximo y que comienza a salir en su instagram ustedes entren al instagram para que vean como se viste le reclamo al marido que no la saque así y lo primero es pasar hacerle pasar vergüenza a esta señora sacándola de esa manera eres una descarada cara de jeve es lo que puedo decir ella dentro de su video le dice a la gente que la está mirando que más puedo pedirle a la vida yo te voy a decir aquí lo que tú le tienes que pedir a la vida tú le tienes que pedir a la vida inteligencia capacidad de pensar porque en este programa nosotros te destruimos como nos da la gana a raíz de tu bajo coeficiente intelectual y le mostramos al público quien demonios eres y como tú dices que es preferible que hablen de ti y todo lo demás porque te hace más famosa mira la fama que te estoy haciendo hasta yo podría decir yo que soy una persona clase media clase media baja se podría decir si mi mamá está en Chor y en Polo se podría entender porque no soy millonario si yo fuera millonario que demonios voy a sacar a mi madre así que es una descachalandrada jamás porque soy millonario tú y yo que somos personas clase media alta o baja obviamente nuestras madres están así porque obviamente no tenemos la plata para votar tenemos que pagar nuestras cosas pero esta esta tiene dinero para regalar y obviamente pide que el público le regale y ni con eso ni siquiera le puede comprar una blusa decente a su madre para que se pare frente a un video donde ella comienza a grabar y creo que la bata que tenía puesta ella era mucho más cara de lo que tenía su madre puesta allí y como para recordar y volver a vivir y nosotros no podemos olvidarnos para que le quede grabado en la pupila de la gente que me está viendo ahí está la foto yo no vamos a pagar la luz ese es el problema conmigo yo no estoy inventando nada miren a la pobre señora creo que hasta los zapatos que tenía puesto no se los sabían el amado miren la señora está avergonzada miren como tiene el cabello la pobre madre ay dios mío mi me da dar un infarto y así lo criticó al marido de repente dentro de la historia de su video en instagram aparece mi querido y mi querida y amada perrita quesadilla si la misma que viste y calza la quesadillita que en algún momento estuvo pues en la mano de ya saben arturo estranqui y que ella sin pena y sin gloria le quitó a la perra en ese video donde ustedes van a ver ella lo llama cariñosa con la perra quesadilla quesadillita quesadilla le dice a la perra y ni siquiera se agacha a darle un poco de cariño a la mascota amada aquella mascota que la pone en su programa para pedirle dinero al público aquella mascota que se la quitó a arturo estranqui para comenzar a monetizar sin importarle el sufrimiento que ese señor tuvo cuando se la quitó y que en algún momento dentro de su programa en youtube comenzó a colocar un perrito de franela extrañando a quesadilla porque ya no la tenía y se la quitó por dinero así como dice las malas lenguas y así como dice Isi Ceja que te metiste dentro de su relación para llevarte a su marido por dinero pues porque tú sabemos que el amor de tu vida era el bendito Pedro y lo dijiste dentro del programa rica famosa latina o me estoy equivocando y te tiraste encima de los brazos de él cuando llegó a tu casa como un koala en la habitación de tu marido y el pobre billetera está dándole pleitesías y llenándola de amor porque el que nació para venado obviamente muere venado y parece que fuera la historia de ella no parece acá no confirmamos nada todo es una suposición la beteibolera comienza a bailar dentro de su programa alzando la pata de un lado a otro y vendiéndose de una manera que una señora una señora de sociedad no se vende querida ay que horror al perrito obviamente le va a mover la cola porque los perritos son amorosos y son así por más que los traten mal siempre los perritos van a ver van a mover la cola el perrito pues estaba allí y yo creo que estaba pensando en Arturo es tranqui pero que para terminar el episodio de Rodolfo del Prado qué podemos esperar público qué podemos esperar si a la madre la tiene tirada en una silla y ella se siente feliz de que su madre esté viva supuestamente según lo que dice el video qué podemos esperar si la tiene en esas condiciones qué cariño le va a dar a la perra si a la madre la tiene como la tiene no hay ningún cariño el público es inteligente te voy a dar una recomendación para que veas que no todo es malo querida no vuelvas a sacar a tu madre así porque no a nosotros porque no porque yo te lo diga sino porque quedas mal tú misma tú que te paras en Instagram y comienzas a mostrar las joyas y todo lo que supuestamente la vida te ha regalado y no la vida sino tu marido no porque tú eres una fracasada don nadie y sin él no hubieras llegado donde llegaste necesitabas un empujón y la vara que tenía él para colocarte en el lugar que te colocó porque tú no tienes talento alguno y eso lo sabemos perfectamente dentro de este programa y todas las personas inteligentes que me ven también lo saben entonces no vuelvas a sacar a tu madrecita tan hermosa y bella sí querida Benítez no lo hagas porque a ti no te gusta salir así no oye de repente a tu mamita hermosa tampoco pero como ella depende de ti no entonces seguramente que no dirá nada ay Dios mío no quiero imaginar el trato que le dará la pobre señora porque si la vemos en esas condiciones entonces que podemos esperar como vuelvo y repito lo podemos separar de ti y de mí que somos personas de clase media baja pero de ella que alardea de todas las cosas que tiene con que consiguió supuestamente con su marido entonces que podemos esperar así son cara de jeve total y así te matas criticando a la señora estar de Camil ay querida pobre tona pobre de alma pobre de espíritu pobre de conciencia pobre de dignidad pobre de valores tu madre debe haberte los enseñado pero parece que no los aprendiste porque la mayoría de mujeres arribistas son así entonces que te podemos decir dentro del programa el público es inteligente y el público sacará sus propias conclusiones yo solamente soy un comunicador el público me dice Rodolfo mira lo que está pasando esto es lo que está sucediendo y aconteciendo y como comunicador obviamente al igual como criticas la vida de todo el mundo y la difamas como te da la gana hablando calumnias y mentiras dentro de tu programa entonces nosotros acá sacamos la verdad porque acá nos sacamos fábulas querida ahí está dentro de tu Instagram solamente tienes que sentarte y observarla y observando un video vale más que mil palabras cambiando el tono de la música vamos a comenzar a mandarle saludos al público claro que sí jajajajajajaja ay como la destruyo esta como me da la gana jajajaja ¿podrás hacer exactamente lo mismo doña mala y don malo dentro de su programa? no lo único que tienen lo único que hacen ustedes solamente es destruir vidas nada más No hacen espectáculos. Espectáculos lo hago yo dentro de este programa. Yo no destruyo la vida de nadie. Ellos solo se destruyen a sí mismos. Solamente critico lo que veo. No me meto dentro de la vida privada de nadie. El video que ella colgó dentro de su canal y su plataforma es un video público. Y como es público, yo tengo todo el derecho de criticarlo como me da la gana. Pero no hago rating a costillas del dolor, del sufrimiento de nadie. Ok, que quede claro eso. Porque comenzaron a entrar, a decir, ay tú. Me dijeron, hablas mal de las mujeres. Yo no estoy hablando mal de las mujeres queridas. Para los seres que quieren lavar el cerebro al público. Son ellas las que hablan mal de sí mismas. Solamente yo reboto lo que ellas han hecho dentro del medio. Acá empoderamos solamente a mujeres virtuosas. Mujeres que se han sacado la mugre como Adamaris López, que la puse como ejemplo dentro del programa. Aquí no empoderamos a bataclanas, ordinarias. No, 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 no. Esas no son ejemplo de nada y no tienen poder. Porque cuando tienen poder estas tipos de mujeres, le hacen ver a las que se están desarrollando y que están creciendo dentro de la sociedad, que lo que hacen es moral. Y aquí en el programa comenzamos a criticar lo inmoral, de acuerdo a lo que se ve. No nos metemos en la vida privada de nadie. Que quede claro, porque eso es penado. Así que, por ese lado, ¿qué les puedo decir? Ah, tenía que mandar saludos. Yo aquí por extenderme con la música y todo lo demás, me estaba olvidando. Mis otros lentes se le rompió el palito. He tenido que coger otros de por ahí. Quiero comenzar a mandar saludos el día de hoy. A Caro Rico, un beso grande para ti, mi amor. Gracias por estar dentro del programa. También queremos saludar a Camerina Dueñas, juntamente con Rolando Patraca, que debe estar sentado dentro del programa. Grace Rodolfo, ¿no la ve, Leo? ¿Dónde está? Que no la veo. Así que, por ese lado, espero que pueda entrar dentro de esta plataforma de Rodolfo del Prado. Soy Rox Wex, algo así. Así que, por ese lado, le mando un saludo también. También queremos saludar a, dentro del programa, a... Vamos a ver, vamos a ver, vamos buscando sus comentarios, porque los haters están en todas y lo único que quieren hacer es fregar la paciencia. Queremos saludar a Derli. Buen día, no solamente a Derli, sino también a Jesús y a Raisa, que se encuentran, obviamente, en Panamá. Perdón, en Venezuela. Y queremos saludar a mi viejecita de Panamá, que se encuentra en Panamá y se llama Panamá. Y también a Zuni, un beso grande, y a todas las lombrices digitales. ¿Qué más le puedo decir, público? Recuerden que Rachel Villagómez maneja mi plataforma dentro de Insta... No. ¿Qué pasa conmigo que estoy últimamente así? Debe ser porque tengo un montón de trabajo y me siento muy cargado. Este, mi plataforma dentro de Facebook Fans Club. Los quiero. Nos vemos. Cuídense. Recuerden que amor es amor. Ay, qué pena, Benítez. Qué pena. Ráscate si te duele. Chao, chao.